Señor diputado provincial, medios de comunicación, buenos días a todos. El Playa de Castellón, con el patrocinio de la excelentísima Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Castellón, organiza el próximo domingo, día 5, el Cross Ciudad de Castellón. Esta va a ser su 44 edición, por lo que supone el evento de estas características más antiguo de la comunidad valenciana. Se va a celebrar en el Parque del Auditorio, desde el club estamos intentando acercar esta competición a la ciudad con el fin de que todo el aficionado al atletismo pueda desplazarse y poder disfrutar de una mañana que va a ser extraordinaria de atletismo. Hasta el momento hay inscritos 1.200 participantes de 70 clubes de la comunidad valenciana, dado que en esta edición se celebra el Campeonato Autonómico de Clubs, que es clasificatorio para el Campeonato de España de Clubs, que se celebrará dentro de 15 días en la ciudad de Soria. Son 16 las carreras que se van a realizar, empezando por las edades inferiores, jóvenes de 8 años, siendo las carreras de élite, la categoría femenina a las 12 y la masculina a las 12 y media. En cuanto a la participación, vamos a tener atletas de nivel internacional, como es el atleta del Playa de Castellón, Rodríguez Cuisera, ganador en las últimas ediciones del Circuito Mundial de Cross, el año pasado ex secuo con Thierry Indicumbenayo, que también nos acompaña, que por problemas de que tiene una pequeña lesión no va a poder participar en esta edición. Y en categoría femenina, la favorita, el atleta etíope también del Playa de Castellón, Likina Amebau, que viene de ser cuarta en el Cross de Tapuerca, el cross considerado como el mejor del mundo. En cuanto al Playa de Castellón, esta prueba va a suponer una preparación para poder elaborar los equipos que participarán en el Campeonato de España que he comentado anteriormente. Ya que los equipos que hay categoría senior, masculina y femenina son los campeonatos de Europa y tienen que preparar esta edición con mucha preparación para poder clasificarse para el Campeonato de Europa de Cross. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Soy Pepe Ortuño, el director técnico del Playa de Castellón. Bueno, prácticamente la información del Cross básicamente la ha dado Tony Scrits. Solo añadir un poco a nivel técnico que el circuito en el parque donde se va a hacer, del auditorio, pues tiene dos vueltas, una de 800 metros, donde discurrirán las pruebas de los atletas más jóvenes, el sub-8, sub-10 y después otro circuito que constará de una distancia de 1.800 metros. Y entre ambos circuitos, pues a veces en algunas categorías hacen uno y después una vuelta al pequeño y otra al grande y discurre por todo lo que es el parque del auditorio, incluido la zona un poquito que puede ser para los atletas un poco más dificultosa, que es la zona de Pinos que hay muy cerca de la circunvalación, haciendo subidas, bajadas, para, bueno, el cross es una especialidad dentro del atletismo, que se busca un poco de dureza, curvas que te rompan el ritmo, alguna cuesta, y utilizamos esa zona como zona, digamos, entre comillas, difícil. No es difícil, pero sí en Castellón, porque aquí no tenemos montañas, aquí al lado, donde poder hacer un circuito duro. Eso en cuanto a las características del circuito. En cuanto a la participación, que él ha avanzado algo, pues comentar que, bueno, tanto en la categoría masculina como la femenina van a ver atletas internacionales, atletas de cierto nivel, importante, en principio, los que le ha dicho, entre los dos que tenemos aquí, Tierri no competirá, porque ha ganado dos ediciones y es el actual campeón de España de cross, pero tiene una pequeña lesión en el tendón de Aquiles, y Rodríguez, que sí que ha ganado dos ediciones de esta competición, los dos han ganado circuitos mundiales de cross, el año pasado empataron al primer puesto en este tipo de especialidad, y son dos atletas top en estas competiciones, el año pasado arrasando en todas las competiciones que hubo, en las que participaron los dos. Para nosotros la verdad es que es importante, pues eso, el tener, a pesar de las limitaciones que tenemos de circuitos, y además no tener algo amplio donde poder hacer unas salidas amplias, con lo que estamos muy en el límite de lo que se puede hacer aquí en cuanto a la participación. Antes se hacía este cross, se ha estado haciendo siempre en el Pinar, pero en el Pinar también hemos tenido las dificultades de la visualización de la prueba, por tanto árbol, y después también hemos tenido el problema con el tema de las salidas, lo cortas, lo estrecho que era la zona para salir, y aquí hemos buscado, sobre todo eso, el tener un poquito más de amplitud para hacer la prueba, y también acercar la prueba, lo que lo ha dicho Toni, a que esté muy cerca de cualquier persona de Castellón que andando pueda acercarse ahí a poder ver un espectáculo deportivo que pocas veces se puede ver en nuestra provincia. Muchas gracias. Bueno, bon dia a todos, benvinguts a les aules, a la Diputació de Castelló, donar la benvinguda als directius del Club d'Atletisme Playa, als seus deportistes d'Eli, Rodríguez i Tierri, campeons d'esta prova que avui presentem, esta 44 edició del Cross Ciutat de Castelló, que torna a ficar en el mapa de la mà del Club d'Atletisme Playa de Castelló, y en este caso en colaboración en el Ayuntamiento de Castelló, y se marca a Castellón escenario deportivo tan important para la promoción de l'esport de la provincia y tan important para recolzar todos los clubes que tenemos dentro de la provincia de Castelló. El trabajo que hace el Club de Atletismo Playa es envejable, es de una profesionalidad que todos podemos ver en todos los esdevenimientos deportivos que hacen durante el año, y eso pues da pie a que el Cross Ciutat de Castelló, como ha dicho el seu presidente, pues es un de los esdevenimientos deportivos más anticos, el más antic de la comunidad valenciana. Dóna peu a lo que decía abans, ¿no?, a esa profesionalidad, tanto de la directiva, del cos técnico y de todos los esportistas que surten de base y al final pues arriben siendo campeones como los dos deportistas que tenemos detrás. Como decía, ¿no?, al final una sinergia, nuevamente, entre el Ayuntamiento de Castelló, entre Diputación y entre el club, en este caso una otra vez en el Club de Atletismo Playa de Castelló, que hacen un esdevenimiento importantísimo para la ciudad de Castelló y también para la provincia en esos 1.200 atletes, 70 equipos, que además es prueba del campeonato autonómic de Cross. Por lo tanto, desde la Diputación siempre recolzar todo tipo de esdevenimientos deportivos, que pongan en valor la provincia de Castelló, que pongan en valor todo lo que va enllaçado en el mundo del esporte y agradecemos, ¿no?, siempre agradecemos a toda la gente que está detrás, que está detrás de esta ayuda directiva, que está detrás de los deportistas que donen nombre al Club de Atletismo Playa de Castelló y en ese camino de promocionar el esporte, promocionar la provincia, pues la Diputación de Castelló, la su área de esporte, estaremos al costado para recolzar cualquiera iniciativa como esta. Buenos días, agradecer al club que tanto lleva el nombre de Castellón por toda España y por Europa, su buena organización y su buen hacer con los atletas y esa lucha por los valores, por defender los valores del deporte. Siempre comento, y es cierto, que Diputación y Ayuntamiento vamos a ir de la mano en todos aquellos eventos deportivos en los que se nos requiera y a poner a Castellón en el foco del deporte y en la capitalidad del deporte como se merece. Así que brindar una vez más el apoyo del Ayuntamiento de Castellón, las puertas abiertas, tanto con el club, con todos aquellos entes deportivos que apuesten por nuestra ciudad y el Ayuntamiento siempre al lado de los deportistas y todas estas acciones que fomentan no solo los valores sino la ciudad de Castellón.